Es un medio para agradecer a Allah por la gracia de la vista, porque mi vista es una gracia que Allah me otorgó. Entonces yo como creyente que voy a obedecer a Allah, quiero agradecerle, yo uso las gracias que Allah me otorgó en el camino de su obediencia, como Él me mandó a usar. Esa es una manera de agradecer a Allah y de adorar a Allah. Usando la vista, todo lo que yo tengo lo debo usar de la manera como Allah me manda a usar. De esa manera yo estaría haciéndole el uso correcto, porque es el uso beneficioso y en el camino de la obediencia. Y todo eso entonces viene al cauce que es principal, el motivo principal y grande por el cual Allah me creó para adorarle. Bueno, así lo estoy adorando yo, cuando yo someto todo lo que yo tengo a la obediencia a Allah. Porque yo, Islam significa sumisión a mi Señor Creador por medio de la obediencia. Yo obedezco a Allah. ¿Cómo yo puedo lograr recatar mi mirada? Algunos factores que me ayudan, fíjense la misericordia de Allah. Allah dispone para nosotros y no nos deja la deriva. Nos manda factores para que nos ayuden. Lo primero y más importante, estimados hermanos y respetadas hermanas, Tener la conciencia continuamente de Allah, en lo que llamamos Attaqwa, el temor a Allah, que es estar consciente de Allah en cada instante. Un día yo voy a morir y tengo que comparecer ante Él, Allah alabado y altísimo sea. Entonces, compórtate como quieres, de la forma responsable, religiosamente, para que Allah te perdone tus faltas, acepte tus buenas obras y te conceda la mejor de las recompensas. Aumentar el recuerdo de Allah, cuando yo voy a salir a la calle, hay un recuerdo que el profeta, el profeta, la paz sea con él, acostumbraba a decir, recitar el Corán. El ayuno voluntario es uno de los elementos muy, muy grandes que nos ayudan en eso. El profeta Salom dice en el dicho profético, el ayuno es protección, es un escudo, como el escudo que te protege de las flechas de los enemigos, así también el ayuno es realmente un escudo que nos ayuda, que nos protege a mantener nuestra, de preservarnos, de cometer obscenidades.